Y tratamos en diferentes formas de recogerlos de la calle y ayudarles a formar sus vidas. El libro cuenta historias y hechos que sucedieron en la vida de Juan Bueno y de cómo llegó a crear las instituciones educativas que ahora se encuentran en El Salvador. De acuerdo a Marvin Galeas, la información que alimentó el escrito fue recopilada a través de entrevistas e investigaciones que realizó a familiares, docentes y exalumnos. Los desafíos enormes a los que se tuvieron que enfrentar fueron verdaderamente un milagro, aparte de que hay eventos, una cosa son los milagros y eventos milagrosos, como la recuperación milagrosa del habla a los 22 años del padre del reverendo Juan Bueno. Consideran que es necesario e importante conocer las bases de donde ahora son formados miles de jóvenes y niños. Queremos que este libro sirva como inspiración para muchas personas, que sea también informativo para los alumnos. Trae testimonios de personas que fueron beneficiadas e impactadas. Indicaron que valores como la fe y la esperanza nunca faltaron en Juan Bueno. Lo que un día para él fue un sueño, ahora es una realidad. Para Teleprensa, Canal 33, Jonathan Vásquez.